Se ha tirado con paracaídas por detrás ¡Hostias! ¿Qué? Se ha tirado en paracaídas y le ha matado en el aire Y le pegó en la cabeza Mientras estaba en el aire ¡Flaca! Un coche por el río ¡Es que se están pegando aquí abajo! ¡No! ¡No! Y yo puedo allá abajo es que no...